¡Qué gusto saludarte! ¡Buenas tardes! Hola, ¿tú bien? Hola, hola. Pues bien, mira, comentó el anuncio que hizo Delfina Gómez Álvarez a candidata de Morena por la ponatura de la Escuela de México ante este pronunciamiento del 10 y el tope de campaña. Y es que criticó el acuerdo que fija en 285.5 millones de pesos el monto del tope de gastos de campaña para cada abanderado en la elección del próximo 4 de junio. Por lo que Gómez Álvarez lamentó el despilfarro de recursos y exigió la reducción en 50% del monto establecido por el Instituto Electoral del Estado de México. Por lo que ella afirmó que la sensibilidad de los políticos a la situación económica que viven millones de mexiquenses pareciera que poco importan a las autoridades la austeridad, los excesos en gasto y la corrupción. Y es que con esos topes de campaña, algunos candidatos van a querer comprar el voto de los mexiquenses. Y es que ella afirmó que es una ofensa para la ciudadanía que se aprueben montos tan altos. Por lo que la maestra Delfina Gómez hizo un exhorto tanto a consejeros electorales como a los partidos políticos para que reconsideren esta resolución. Y es que dijo que estos montos abren la puerta al dispendio y el derroche de recursos en las campañas. Por ello convocó a los candidatos del PRI y del PAN a impulsar un acuerdo de reducción y realizar campañas austeras de cercanía con la gente. También precisó que si cada candidato aportara estos recursos al erario, se podrían duplicar los presupuestos actuales del programa Oportunidades para Jóvenes que asciende a 298.6 millones de pesos o del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología por un monto de 226.6 millones de pesos. Y es que bueno, el día de ayer el IEM estableció en 285.566.771 pesos el límite de gastos de campaña que están obligados a cumplir los candidatos que contiendan por la gubernatura mexiquense. Y bueno, la cantidad aprobada por los consejeros locales implica que cada uno de los candidatos que contiendan en la elección para gobernador del Estado de México podrá erogar diariamente más de 4.759.000 pesos. Y bueno, pues así las cosas en el Estado de México y sobre este presupuesto histórico para las campañas y sobre todo para cada candidato. Rubén. Muchas gracias, Gabriel Hernández, por tu reporte desde el Estado de México. Un fuerte abrazo y estamos a tus órdenes. Aquí seguimos muy al pendiente de cómo va la situación en las elecciones en este bello Estado también. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, Rubén. Hasta mañana. Hasta mañana.